Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas tal vez Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje Que trastorne los corazones Ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida, es parte del plan Ser amado y querido, respetado en verdad Todo es bueno, en justa medida y razón Miremos atrás, donde todo empezó Lo que éramos antes, lo que somos hoy ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente, si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Señor perdón, si el aplauso o cualquier comentario Me haya movido a llevarme la gloria Mi Dios, te doy las gracias Por tu amor y tu misericordia Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies De qué me vale alcanzar lo que quieras Que me aplauda la gente, si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Su imagen De qué te vale alcanzar lo que quieras Que te aplauda la gente, si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vea la imagen de Dios Aunque no ha sido fácil Seguir tu caminar Porque no todo es dicha Porque hay adversidad Y aunque a veces no entienda Y tenga que esperar Y aunque deba negarme Para darte lugar Eres lo más hermoso Que me pudo pasar No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Mi miedo a la pobreza o a un fusil Porque cuando cansado Me siento desmayar Tu mano me sostiene Me anima a continuar Porque en los imposibles Que tengo que enfrentar Tu luz le da a mi vida La posibilidad Eres lo más hermoso Que me pudo pasar No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Mi miedo a la pobreza o a un fusil No hay nada que me aparte de ti Promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti Mi miedo a la pobreza o a un fusil No hay nada que me aparte de ti, promesas de riqueza o amor sutil No hay nada que me aparte de ti, mi miedo a la pobreza o a un fusil Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo en mí, es así Ando seguro el camino si estás conmigo Cubres mi vida y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas se esconde hoy mía Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar Bajo tus alas se esconde hoy mía Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar seguro estoy Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Eres todo en mí, eres todo en mí, es así Bajo tus alas se esconde hoy mía Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar seguro estoy Bajo tus alas se esconde hoy mía Bajo tus alas se esconde hoy mía Ya no hay de qué temer si estoy en ti Bajo tus alas se esconde hoy mía Aunque ruja el bravo mar seguro estoy Bajo tus alas se esconde hoy mía Bajo tus alas se esconde hoy mía Seguro estoy Seguro estoy Seguro Seguro Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revecido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos De tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar la cara Si no fuera porque soy Revecido de la gracia Revecido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Y tu perdón Que podemos ser llamados Insumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Tú y yo tenemos una historia Que no se va de mi memoria Te extraño Y ya no aguanto más Puedo estar Perdido en un millón de dudas Soñando que en la noche oscura Tu luz pueda llegar a mí Puedo ser Un hombre común y corriente Que sueña Que llora que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí Cuando llegaste así Sin amizarlo Al fin viví Lo que es tenerte aquí Me sorprendí Me sorprendí Cuando llegaste así Sin amizarlo Puedo sentir Que no te irás de mí Tú y yo tenemos una historia Que no se va de mi memoria Que no se va de mi memoria Te extraño Y ya no aguanto más Puedo estar Puedo estar Perdido en un millón de dudas Soñando que en la noche oscura Tu luz pueda llegar a mí Tu luz pueda llegar a mí Puedo ser Un hombre común y corriente Que sueña Que sueña Que llora que siente Tratando de llegar a ti Me sorprendí Cuando llegaste así Sin amizarlo Al fin viví Lo que es tenerte aquí Me sorprendí Cuando llegaste así Sin avisarlo Puedo sentir Que no te irás de mí Me sorprendí Cuando llegaste así Sin avisarlo Al fin viví Lo que es tenerte aquí Me sorprendí Cuando llegaste así Sin avisarlo Puedo sentir Que no te irás de mí Tengo fe Tengo fe Esperando Mi milagro estoy Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Dios del universo Solo en ti esperaré Tengo fe Tengo fe Y aunque pase mucho tiempo Tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Y quiero agradarte hoy Yo siento que Tengo fe Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Solo en ti Mi milagro estoy Solo en ti Mi milagro estoy Tengo fe Solo en ti Mi milagro estoy Solo en ti Mi milagro estoy No me muevo de aquí, yo tengo fe y quiero agradarme hoy Cuando la tristeza y el dolor ha llegado a tu vida y no quieres continuar Sientes que ya todo se acabó, que ya no hay salida, ya no hay solución Confía, dice el Señor, estoy contigo en el dolor Levanta tus ojos al cielo y mira que yo contigo estoy Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él Y en su palabra que te sostendrá Solo ten fe, Él lo hará Todo lo que ha prometido, lo cumplirá Solo ten fe, Él lo hará Todo lo que ha prometido, lo cumplirá Confía, dice el Señor Estoy contigo en el dolor Levanta tus ojos al cielo y mira que yo contigo estoy Confía en Dios, confía en Él Confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá En su palabra que te sostendrá Lo declaramos, lo confesamos Hemos creído a tu palabra Señor Cómo creemos en Dios, Dios Clemos en tus promesas, Dios Sé que lo cumplirás Lo que nos has prometido Confía en Dios, confía en Él Confía en Él, en su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá En su palabra que te sostendrá Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque Él murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto que puedo volar Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor sigue aquí Darte Jesús, todo lo que haces e hiciste es por mí, amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Su amor sigue aquí, su amor viva en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor viva en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor viva en mí, me hace siempre vivir. ¡Gracias! Conocerte para mí fue lo mejor, no tenía una razón para vivir. Con el tiempo descubrí que sin tu amor, no tenía una razón para seguir. Reconozco que de ti yo me aleje, sin medir las consecuencias de mi error. Y la angustia que me agobia al pensar en que vivo en este mundo sin tu amor. Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús, que me regales un corazón como el tuyo. Pero regresa una vez más, vuelve a habitar mi corazón, sentir que vivo con tu amor, hoy de nuevo. Para mí lo más hermoso fue conocerte, me brindarás de tu amor y tu perdón. No he querido que te alejes más, no he querido que te alejes más de mí, no, no. Pero ya no aguanto más estar sin ti. Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús, que me regales un corazón como el tuyo. Pero regresa una vez más, vuelve a habitar mi corazón, sentir que vivo con tu amor, hoy de nuevo. Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más, no puedo más. Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más, no puedo más. Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más, no puedo más. Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús, que me regales un corazón como el tuyo. Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más. Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras Siempre he estado aquí, no te he dejado, contigo estoy Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Aquí estoy, cuando miras a un eco y no encuentras la verdad Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual 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 Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Por favor Señor Siento que sin ti Siento que sin ti La vida es nada Siento que sin ti Y que sin tu amor no viviré Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu gloria Por un minuto nada más Por un minuto nada más ¿A dónde iré Jehová sin ti? Por un minuto nada más 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 Todo daría Todo daría Todo daría No importaría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por un minuto nada más Jesús, yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría, sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría, sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría, sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría, sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregarías Sin reservas Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregarías Sin reservas Señor Es tu aire lo que quiero respirar Oh Es tu aire lo que quiero respirar Es tu aire lo que quiero respirar